¡Muchísimas gracias, Jasmín! Excelente, bien, ya estamos así, mire, así de arrancar el fin de semana y aquí le voy a presentar esos videos que la verdad hoy escogí los videos más graciosos para que inicie este fin de semana de la mejor manera. Y déjeme le platico que iniciamos con el siguiente. Le platico que en Brasil una vaca se subió a un tobogán de un parque acuático y fue rescatada por personal del staff del lugar. Carlos Miguel, el dueño de la vaca, aseguró que el animal se escapó de su finca que está a un lado del parque poco antes de ser llevada al matadero. Tal parece que la red de 200 kilos tenía mucho calor y esa fue una de las razones que decidió acudir al parque. Por fortuna, el animal no fue llevado al matadero y ahora es una mascota más en esta familia. Pero no le voy a platicar más y vamos a ver este video. ¡Suscríbete al canal! 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 a ladrar como todo un can. En TikTok se viralizó un video de un gato que puede imitar a la perfección los sonidos de un perro. Su dueña contó que tiene más perros de mascotas y eso enseñó al felino a sentirse uno más de ellos. El video tiene más de 600 mil reproducciones y miles de comentarios, pero vamos a ver aquí un pedacito de este video del gato bilingüe. Y cuando es temporada de elecciones los candidatos hacen lo posible por un voto. No me cree, pues vamos a ver aquí el siguiente video que sucedió en Argentina. Al ritmo de la canción del Juego del Calamar, una candidata argentina de nombre Griselda Galleguillos pide el voto de la población. Fue a través de un video en YouTube que Galleguillos cantó y bailó caracterizada de la muñeca que asesinaba a los jugadores. Y le voy a platicar más o menos un fragmento de su canción que dice, si no quieres tener la heladera vacía, elimínalos. No te quieres ir del país por falta de laburo, elimínalos. Si no quieres que se sigan robando, elimínalos. Pero ya no les voy yo aquí a cantar más ni nada. Vamos a escuchar a esta candidata. Converte. Si detecta que te muevas un montón de agentes, será eliminado. Es hora de comenzar el juego. votaremos cantar amarillo. Votaremos cantar amarillo. Votaremos cantar amarillo. Votaremos cantar amarillo. Si no quieres seguir Y dígame usted, ¿votaría por esta candidata? Pues bueno, estos fueron los videos más virales de este viernes. Lo invito a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carlos Monsigo, que tenga un excelente viernes y nos vemos hasta la próxima semana. ¡Gracias!